Ya sea por psicotrópicos o todo tipo de cosas, salimos un poco de la realidad. A veces por el mismo estrés que vivimos, esto nos lleva a tener un estado de descontrol. A veces por el mismo estrés que vivimos, esto nos lleva a tener un estado de descontrol. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!